Este amor apasionado Anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos Volver Llegaré hasta donde estés Yo sé querer Yo sé querer Quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llega el momento De perder Tu tenías mucha razón Le hago caso al corazón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero amable Volver 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 Gracias por ver el video.